Se destinó 500 millones para proyectos de construcción y conservación vial en el Departamento de La Paz, destacando la construcción de la doble vía Guarina-Tiquina, que concluyó su primera fase, la cual tiene una longitud de 25 kilómetros, tiene un total de 34. La misma cuenta con una inversión de más de 200 millones de bolivianos en obra desde el inicio de la misma y se prevé realizar un acto protocolo de entrega en el presente trimestre. El 26 de mayo de la presente gestión se inició el proceso de contratación de obra de la carretera Nazacara-Tramo-Santiago de Machaca, con una longitud de 51 kilómetros, con un monto referencial de más de 240 millones de bolivianos, que permitirá continuar con este proyecto. Esta carretera se constituye en uno de los principales conectores entre el norte y el oeste paseño. A nivel internacional se convierte en un lazo con la República del Perú. Por parte de la carretera Undoavi-Chulumani a su autoridad, el proyecto cuenta con la empresa supervisora ya contratada, misma que viene realizando la actualización de los estudios del diseño del tramo Puente Villa-La Florida y que contempla la elaboración de los estudios adicionales de los tramos 1 Undoavi-La Florida y el tramo 3 Puente Villa-Chulumani. También estamos efectuando las gestiones para la licitación de la construcción de la carretera Poticlaca-Caquiaviri, que ya cuenta con financiamiento asegurado. Será una inversión de más de 390 millones de bolivianos y tendrá una extensión de 33 kilómetros. Con el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo del Departamento de La Paz, se realizan las gestiones del financiamiento que viabilizará la construcción del tramo 5 de la doble vía Río Seco de Saguadero, con una extensión de 17 kilómetros. Hemos iniciado también las gestiones de financiamiento con Fonplata para el proyecto de mejoramiento y ampliación a ocho carriles de la carretera La Paz-Oruro, tramo Sencata-Apacheta, por un monto de 57 millones de dólares, obra que nos permitirá mejorar ocho kilómetros de la doble vía La Paz-Oruro. Hermanos y hermanos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, recientemente la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó recientemente el financiamiento del programa de construcción de puentes y sus accesos, contemplando tres proyectos importantes, el puente Mapiri, el puente Sacambaya y el puente Río Seco-Río Seque. La ejecución de estos proyectos permitirá asegurar la transitabilidad de las carreteras de la red vial fundamental durante todo el año. La inversión global para esto es de 56 millones de dólares. Continuaremos impulsando la marcha al norte, que se constituye una de las políticas fundamentales de nuestro gobierno para el desarrollo del Departamento de La Paz. Los avances son contundentes. La semana pasada entregamos 22 puentes desde San Buenaventura, Tumupasa hasta Ixiamas. Esta mega obra representó casi dos kilómetros de extensión total que facilitan la conexión entre sus llenavacas y Ixiamas, acortando el tiempo de recorrido de aproximadamente seis horas en época de lluvia a no más de dos horas y media a hora. En esta misma línea, el anero del norte paseño se hace realidad con la construcción de la carretera Escoma-Charasani. Esta carretera tiene dos tramos y esta semana anterior hemos inaugurado el primer tramo de él. Sabemos que es una parte importante de la red vial fundamental de Bolivia y estamos poniendo mucho esfuerzo en la ejecución de esta carretera. Nuestra voz será nuestro trabajo honesto y esforzado por días mejores para nuestra pacha. La paz, tierra de héroes y de sueños, te exaltamos en esta jornada conmemorativa. Que tu esencia perdure en nuestros corazones y que siga siendo foro de esperanzas y ejemplo de valor para las generaciones venideras. Me siento orgulloso de haber nacido en esta hermosa tierra, orgulloso de ser paseño. Que viva la paz, que viva el pueblo paseño, que viva el Estado Plurinacional de Bolivia.